hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a analizar dos cajas premium el trailer de la UCI de laboratorio y una ruleta que va a llegar a pug mobile dentro de muy poquito así que nada esta caja premium se espera que llegue el 1 de agosto pero yo tengo mis dudas de si va a ser realmente así por dos razones falta la caja personalizada que todavía no llegó yo lo esperaba para anterior a la caja premium que tenemos ahora y no llegó y otra cosa más no hay filtraciones al 100% de esta caja premium por lo cual me hace dudar de que todavía no está cargado dentro del juego y de la beta lo cual me hace creer que va a llegar la caja personalizada antes que ésta pero bueno se cree que ésta llega el 1 de agosto que quedan cinco días así que nada vamos a analizarla mínimamente porque no sabemos si va a llegar ahora o no yo lo dejo ahí si llega llega si no bueno la fecha es el 1 de agosto como vamos ahí está la skin principal que está más o menos bien se estaba diciendo que hay una veril que es de laboratorio la que va a llegar acá pero yo ya les voy diciendo que no se dan ilusiones porque una veril de laboratorio no creo que llegue en esta caja premium ahí tenemos el emote que es exclusivo de esa skin de la que principal la que vimos importa como vemos no está cargado dentro del juego todavía las skins esta es la veril que estaba ahí pero la veril que se está diciendo que va a llegar acá en esta caja es una de laboratorio que no es nada que ver que ya analizamos en otros vídeos pero no se hagan ilusiones por saber por qué no va a llegar tenemos este sartén que está súper épico me encanta sinceramente muy muy bueno está tenemos ahí un llaverito para la mochila un colgante que está bastante bien y luego tenemos algunas skins más que ya lo habíamos analizado en un vídeo que hice de esta caja pero me lo pedían mucho entonces dije bueno vamos a volver a hablar porque se ve que gente todavía no nos enteró de lo que de este vídeo que yo había hecho así que nada ahí vemos el colgante a mayor nivel de detalle que está súper bueno me gusta aunque el pase batalla actual me gustaba más pero bueno a ver lo vamos adelantando un poquito porque si no se hace muy denso estas son las skin que van a estar también dentro de esta caja premium que están más o menos reguleras yo tengo esa espada así que yo creo que a esta caja premium no le voy a meter cajas me gusta más la que está ahora pero bueno no sé yo igual en estos días voy a estar haciendo apertura de cajas en directo así que síganme en facebook gaming también va a estar ese como llamaste de tapabocas ese traje que son muy aquí muy básicas que van a estar dentro de esta caja y lo cual hace que no me llame demasiado la atención así que bueno yo diría que se guarden sus cajitas para la próxima caja que ahora vamos a ver cuál es pero en que adelantamos esto porque ya lo habíamos visto en otro vídeo así que nada lo adelantamos un pelín más hasta acá y nada prepárense para la próxima caja premium porque tiene una skin bastante bastante chula y es esta la caja primero que se viene después de la que mostré recién y tiene una pinta que le voy a meter acá a unas 50 cajitas pero ahora vamos las esquinas no la tenemos ahí filtradas tampoco porque estas falta bastante más pero bueno tenemos el emote ahí exclusivo de esa skin que se ve bastante buena bastante rara sobre todo y tenemos algunas cositas más como paracaídas y un poco de contenido más acerca y que todo pero por eso un poco más de contenido de esta caja como nos también tenemos vamos a tener una km que ojo el akm no sé cuál puede llegar a ser de todas las que vimos de filtraciones un avión 1 az ojo que esta caja premium se viene cargadita aunque sean esquinas básicas son esquinas bastante que pueden llegar a ser bastante épicas y tenemos vamos a tener un casco vamos a tener una lo que es la máscara esta skin va a estar también que está bastante bien me gusta y femenina no obviamente ahí no se aprecia pero está bastante bien tenemos este para caídas que está bastante uno también además no tiene la forma típica de todos que es el para caídas básico así que yo creo que tiene muy pero muy buena pinta esta caja pero luego tenemos esas esquinas ahí que son esquinas que ya habíamos visto miles de veces en pug mobile a ver a ver aquí tenemos próxima ruleta de bug mobile va a estar está aquí en principal y esa moto de 3 más o menos bien están diría yo ahí tenemos el casco de esa skin que está más o menos bien es una skin femenina ya les aclaró lo estamos viendo tenemos ahí la skin completa que está bastante bien me gusta pero creo que no es no está al nivel de una de una skin de ruleta creo yo no sé qué opinión ustedes tenemos también vamos a adelantar porque todo tarda tres años esto gente tremendo car papa bien miren lo que es este car está épico los colores los detalles no este car yo creo que para esta ruleta si lo vale se ve súper genial este car observen ahí los colores y todos se ve súper genial no sé yo no sé qué más decirles se ve muy pero muy bueno también tenemos esta granada que tiene buena pinta los colores da un poquito llamativos está bastante bien luego tenemos aquí la motito de tres que está bastante buena también me gusta yo no tengo quien de esto así que me gustaría tener una pero no le voy a meter plata ni en pedo el juego en estas cositas no yo solo un pase batalla gasto luego que más tenemos aquí tenemos la usi de laboratorio así que nada yo corto acá y les mando el tráiler y lo analizamos luego así que vamos bueno después de analizar el tráiler de la usi vamos a pasar a verla aunque ya la habíamos visto anteriormente pero bueno como traje el tráiler la tengo que mostrar ahí tenemos el mensaje de eliminación y ya como les les voy diciendo que no tenemos filtraciones de lo que es el arma en sí pero el resto pero tenemos ahí lo que son mensajes eliminaciones y efectos de eliminaciones y no tiene más nada más que eso y nada aquí tenemos el contenido de esta ruleta que es esta moto que está muy buena muy chula aunque es una skin básica simplemente con un ploteado o un color como quieran llamarlo pero más de eso no tiene luego tienen unas 15 ahí que están más o menos básicas también tiene ese chavito de un camello tenemos pero un segundito tenemos también ahí lo vemos al más detalle tenemos también las skins esas que estaban ahí otros a ver y tomás los laberos y mercado tenemos esta skin que está más o menos bien no me gusta muchísimo hasta llegó a un móvil lite y nada gente esto es lo que se viene ahora en un móvil así que nada players estas son las próximas filtraciones que tenemos de las cajas premium de la ruleta y de la UCI de laboratorio así que nada gente si le gustó este vídeo dejen su like suscríbanse no olviden seguirme en facebook gaming que es donde voy a estar haciendo directos estos próximos días así que nada me despido y nos vemos pronto en un nuevo vídeo no no